16. Paso 4. Apague el motor y revise las luces. Asegúrese de que el freno de estacionamiento esté puesto, apague el motor, y llévese la llave. Encienda los focos delanteros luces bajas y las cuatro luces intermitentes de emergencia, y salga del vehículo. Paso 5. Haga una inspección caminando alrededor del vehículo. Vaya a la parte delantera del vehículo y verifique que las luces bajas estén encendidas y que las cuatro luces intermitentes de emergencia estén funcionando. Apriete la llave de cambio de luces y verifique que las luces altas funcionan. Apague los faros delanteros y las cuatro luces intermitentes de emergencia. Encienda las luces de estacionamiento, de posición, de los costados, y de identificación. Active la señal de viraje para doblar a la derecha, e inicie una inspección caminando alrededor del vehículo. General camine alrededor del vehículo e inspeccionelo. Limpie todas las luces, reflectores y vidrios a medida que pasa. Lado frontal izquierdo el vidrio de la puerta del conductor debe estar limpio. Las manijas o cerraduras de las puertas deben funcionar correctamente. Rueda delantera izquierda a condición de la rueda y de la llanta, clavos, abrazaderas, o agarraderas que estén torcidas, quebradas, ausentes, cualquier señal de desalineación. Condición de los neumáticos debidamente inflados, el vástago de la válvula y la tapa deben estar bien, sin cortes profundos, protuberancias, banda de rodadura gastada. Use una llave inglesa para probar que las tuercas de mariposa no tengan herrumbre, indicando que están flojas. Nivel del aceite en la boca de conexión debe estar bien, sin goteras. Suspensión frontal izquierda. Condición de los ballestas, barras de suspensión con ballesta, grilletes, pernos en u condición del amortiguador. Freno delantero izquierdo. Condición de los tambores de freno. Condición de las mangueras. Parte delantera condición del eje delantero. Condición del sistema de dirección. No debe tener piezas flojas, gastadas, torcidas, dañadas o faltantes. Debe asirse del mecanismo de dirección para probar si está flojo. Condición del parabrisas. Vea si tiene daño si L con acento agudo MPI L o si está sucio. Vea que los brazos del limpia parabrisas tengan la tensión adecuada. Verifique las escobillas de limpia parabrisas para ver si tienen daños, si la goma está endurecida, y si están bien aseguradas. Luces y reflectores. Las luces de estacionamiento, posición e identificación deben estar limpias, funcionando, y deben ser del color adecuado de color ámbar en la parte delantera. Los reflectores deben estar limpios, y deben ser del color adecuado de color ámbar en la parte delantera. La señal de viraje delantero del lado derecho debe estar limpia, funcionando, y debe ser del color adecuado de color ámbar o blanco en las señales que están dirigidas hacia el frente. Lado derecho. Parte delantera derecha. Revise todos los elementos al igual que se hizo en la parte delantera izquierda. Las cerraduras de seguridad primaria y secundaria de la cabina deben estar bien cerradas si el diseño es el tipo en que la cabina está sobre el motor. Tanque S de combustible sobre el lado derecho instalado en forma segura, sin daños ni fugas. La línea de paso de combustible bien asegurada. Tanque S con suficiente combustible. Tapa S puesta S y asegurada S. Condición de las partes visibles. Parte posterior del motor no debe tener fugas. Transmisión no debe tener fugas. Sistema de escape bien asegurado, no debe tener fugas, no debe estar tocando cables eléctricos, líneas de conducción de combustible, o de aire. El chasis y los travesaños sin torceduras, ni grietas. Las líneas de conducción de aire y el alambrado eléctrico aseguradas contra enganches, roces, desgaste. El compartimiento o el soporte del neumático de repuesto sin daños en caso de tenerlo. El neumático y o la rueda de repuesto colocados firmemente en el soporte. El neumático y la rueda adecuados as del tamaño apropiado, correctamente infladas. El asegurado de la carga camiones. La carga apropiadamente trabada, asegurada, atada, encadenada, etc. 17. El tablero frontal, debe ser adecuado y bien asegurado si este es necesario. Las tablas de los costados, con las estacas suficientes, sin daños, colocadas apropiadamente en su lugar en el caso que las tenga. Lona o cubierta si es necesario asegurada de forma apropiada para prevenir que se rasgue, onde, o bloquee los espejos. Si la carga sobrepasa el tamaño del vehículo, todas las señales de advertencia requeridas banderas, luces, y reflectores debe estar cargada de forma segura y apropiada y con todos los permisos requeridos en posesión del conductor. Puertas de compartimiento de carga de del lado de la ser en buenas condiciones, la seguridad bien cerrada, echado el pestillo cerradura y los sellos de seguridad requeridos puestos en su lugar. Lado trasero derecho la condición de las ruedas y las llantas sin ninguno de los espaciadores, incrustaciones, abrazaderas, y tuercas de sujeción pérdidas, torcidas o rotas. La condición de los neumáticos apropiadamente inflados, los vástagos y las tapas de las válvulas en buenas condiciones. Sin ningún corte importante, sin protuberancias, con la banda de rodadura en buenas condiciones, sin frotarse unos con otros, y sin nada atorado entre ellos. Que los neumáticos sean del mismo tipo, por ejemplo, que no haya neumáticos de tipo radial y de tipo diás mezclados. Que los neumáticos sean parejos del mismo tamaño. Que los sellos de presión de las ruedas no tengan fugas. La suspensión. La condición de los ballestas, de los soportes de las ballestas, grilletes, y pernos en u que el eje esté asegurado. Que los ejes e impulsores no pierdan lubricante valvulita. La condición del brazo de la varilla del par de torsión. Y de los cojinetes. La condición del de los amortiguadores. Si está equipado con eje retráctil, inspeccione la condición del mecanismo de elevación del mismo. Si es accionado con aire, revíselo para ver si hay fugas. Estado de los componentes de aire ride. Los frenos. El ajuste de los frenos. La condición del de los tambores de freno o discos. La condición de las mangueras busque cualquier desgaste ocasionado por roce. Las luces y los reflectores. Las luces que marcan los costados deben estar limpias, funcionando, y deben tener el color apropiado rojo en la parte posterior, y las demás de color ámbar. Los reflectores que marcan los costados deben estar limpios y deben tener el color apropiado rojo en la parte posterior, y los demás de color ámbar. Parte posterior. Las luces y los reflectores. Las luces de posición y de identificación traseras deben estar limpias, funcionando, y deben ser del color apropiado rojo en la parte trasera. Los reflectores deben estar limpios y ser del color apropiado rojo en la parte trasera. Las luces traseras deben estar limpias, funcionando y deben ser del color apropiado rojo en la parte trasera. La señal de viraje derecha de la parte posterior debe estar funcionando, y debe ser del color apropiado rojo, amarillo, o ámbar en la parte trasera. Debe n tener la S placa S de licencia S y debe n estar limpia S, y firme S. Los protectores contra salpicaduras, deben estar sin daños, apropiadamente asegurados, y no deben arrastrar en el suelo, ni rozar los neumáticos. La carga debe estar asegurada a los camiones. La carga debe estar apropiadamente trabada, atada, encadenada, etc. Los tableros traseros levantados y asegurados apropiadamente. Las verjas traseras deben estar sin daños, y apropiadamente aseguradas en los huecos para las estacas. La lona o cubierta si es requerido debe estar apropiadamente asegurada para prevenir que se rasgue o que ondee bloqueando los espejos retrovisores o cubriendo las luces traseras. Si la carga sobrepasa el largo o el ancho del vehículo, asegúrese de que todas las señales y o las luces banderas adicionales están colocadas de manera segura y apropiada y que todos los permisos requeridos están en posesión del conductor. Las puertas traseras deben estar firmemente cerradas, con los picaportes o cerraduras cerradas. Lado izquierdo. Inspeccione todos puntos tal como lo hizo del lado derecho, más, la S-batería S si no están colocadas en el compartimiento del motor. La caja de la S-batería S debe estar firmemente asegurada al vehículo. La caja debe tener la tapa asegurada. 18. La S-batería S debe N estar asegurada S para que no se mueva N. La S-batería S no debe N estar rota S ni tener goteras. El líquido en la S-batería S debe estar en el nivel apropiado excepto en aquellas que no necesitan mantenimiento. Deben tener las tapas de las celdas y éstas deben estar firmemente colocadas excepto en aquellas que no necesitan mantenimiento. Los orificios en las tapas de las celdas deben estar libres de materiales extraños excepto en aquellas que no necesitan mantenimiento. Paso 6. Inspeccione las luces de señales Suba a la cabina y apague las luces Apague todas las luces. Paso 7. Encienda las luces de freno Aplique el freno de mano del remolque o haga que un ayudante pise el pedal del freno. Paso 8. Active la señal de viraje del lado izquierdo Salga de la cabina e inspeccione las luces. La señal de viraje delantera izquierda debe estar limpia, funcionando y debe tener el color apropiado color ámbar o blanco en las luces que están dirigidas hacia el frente. Paso 9. La señal de viraje trasera izquierda y ambas luces de freno deben estar limpias, funcionando y deben tener el color apropiado color rojo, amarillo o ámbar. Entre al vehículo apague las luces que no necesita para conducir. Verifique que tenga todos los documentos requeridos. Los manifiestos del viaje, los permisos, etc., asegure todos los artículos sueltos en la cabina. Los mismos podrían interferir con el funcionamiento de los controles o podrían golpearlo en un accidente. Encienda el motor Paso 7. Encienda el motor y revise los frenos Prueba para detectar fugas en los frenos hidráulicos Si el vehículo tiene frenos hidráulicos, bombee el pedal del freno tres veces. Entonces aplique una presión firme al pedal y mantenga esta presión durante cinco segundos. El pedal no debe moverse. Si lo hace, puede haber una fuga u otro problema. Solucionelo antes de conducir. Si el vehículo tiene frenos de aire, realice los chequeos descritos en las secciones 5 y 6 de este manual. Sistema de frenos Prueba el freno de estacionamiento Abroches el cinturón de seguridad Permita que el vehículo avance hacia el frente lentamente. Aplique el freno de estacionamiento. Si esto no detiene el vehículo, el freno está defectuoso, arréglelo. Pruebe el funcionamiento del freno de servicio. Conduzca aproximadamente 5 millas por hora. Pise el pedal de freno con firmeza. Si el vehículo da un tirón hacia un lado o hacia el otro puede significar que hay un problema del freno. Cualquier sensación rara en el pedal del freno o cualquier retardo en la acción de frenado puede significar un problema. Si usted encuentra algo que no sea seguro durante la inspección previa al viaje, arréglelo. Las leyes federales y estatales prohíben operar un vehículo que no sea seguro. 3.1.6 La inspección durante el viaje. Verifique el funcionamiento del vehículo regularmente. Usted debe verificar los instrumentos. El medidor de la presión de aire si su vehículo tiene frenos de aire. Los medidores de temperatura. Los medidores de presión. El amperímetro-voltímetro. Los espejos. Los neumáticos. La carga. Las cubiertas de la carga. Si usted ve, oye, huele, o siente algo que podría significar un problema, investíguelo. Inspección de seguridad. Los conductores de camiones y de tractores de camiones, cuando transportan una carga, deben inspeccionar que la misma esté bien asegurada durante las primeras 50 millas de un viaje y cada 150 millas o cada 3 horas lo que ocurra primero de ahí en adelante. 3.1.7 La inspección posterior al viaje. Y el informe. Usted tal vez tenga que hacer un informe por escrito cada día sobre la condición del de los vehículos o ese que usted conduzca. Informe sobre cada situación que afecte la seguridad o que pueda ocasionar una avería mecánica.